No, 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 no. No, 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 no A ver España, no eres aquel mundo En la vida, en la tierra En la ciudad, en la ciudad Y nos tengo la herida Es una palabra que atienda Mi música me abre el secreto Que ahora están dentro de mí Y al final, después de todo Que no somos tan inscritos Yo no así siempre siento Y hoy me quedará en la vida Y me he dicho que no me he dejado Y porque el cielo me estudió Y aunque me haces más Dios Y aunque me he dejado Y aunque me he dejado Franca ¿D皆さん quién te dejan? Y aunque me he dejado Y aunque me he dejado Y igualmente no me he dejado Y aunque me he dejado Y aunque me he dejado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!